¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si pudiera quitarme el disfraz lo haría, si pudiera sacarme de aquí. Buenos días, buenas noches, te llaman, se mete en tu cama y respira. Se acurruca en tu pecho y se duerme tranquila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se acurruca en tu pecho y se duerme tranquila. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, te llaman, se mete en tu cama y respira. Se acurruca en tu pecho y se duerme tranquila. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!